No hay nada mejor que desearte Eres como el sol caliente, yo soy Marte Nunca es suficiente, nunca sé corresponderte Pero no hay nada más bello que intentarlo mil veces Soy desordenado cuando quiero No recogeré los besos que dejé anoche en tu cuello Somos un desastre, pero es cierto, nos queremos Si pasas por mi lado, aún se congela el tiempo ¿Quién iba a decir a mí que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida, te recuerdo si la olvidas Hola mi amor, por fin ha llegado nuestro día Se ha hecho de rogar, pero aquí estamos Rodeados de nuestras familias y amigos Gente que nos quiere, que ha venido con nosotros a celebrar nuestro amor Y aunque dos personas imprescindibles para nosotros no estén aquí presentes Lanzo un beso enorme al cielo Porque sé que ambos tienen una enorme sonrisa por vernos hoy darnos el si quiero Nos conocimos siendo críos Bueno, tú un macarrilla veinteañero con coche y los pelos tiesos Y yo una niñatilla con ganas de ser mujer y con algunos sueños por cumplir Al principio fue un poco raro, pero fuimos madurando Once años y algunos meses después, aquí estamos, el día de nuestra boda Como hemos hablado en más de una ocasión Al casarnos no vamos a ser uno Vamos a seguir siendo dos Dos personas diferentes, con caminos propios y distintos Pero hemos elegido caminar juntos por esos caminos El tuyo y el mío Acompañándonos cuando salga el sol Y ayudándonos a levantarnos cuando tropecemos Y es que una de las cosas que me enamora de ti cada día Es tu apoyo incondicional para que yo cumpla esos sueños de los que antes hablaba Y esa fuerza que me das para superarme a mí misma cada día Podría enumerar mil cosas más, pero voy a resumir diciéndote Gracias por aparecer en mi vida, te amo Me gustaría también dar las gracias a mi familia Papá, mamá, gracias por todo lo que me dais Y no hablo de cosas materiales Sino de todo el cariño, atención, respeto y amor que recibo cada día A mi familia política, por acogerme también cuando llegué a esa casa hace tantos años A mi wedding planner particular, mi tita Usi Que ha estado desde que yo era un bebé Y desde el primer minuto que decidimos casarnos Ayudando en todo lo que he pedido y más Gracias, te quiero Y por último, y no por ello menos importante No puedo olvidarme de mis amigas Esas personas que están ahí en cada lágrima y en cada risa Gracias por aguantar a esta loca Y por ser una parte tan importante de mi vida Os quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video